Estamos en una casa en medio de Untown y lo que parece es que estamos allá en Key Largo. Hay mucha energía, todo el mundo está positivo y todo eso te da una sensación de ganas, de fuerza. Yo también estoy con el nuevo disco, siempre es una ilusión. Son no sé cuántos discos, eran 22 CDs y este es como si fuera el primero y esa sensación es la que siempre trato de llevar en cualquier trabajo que hago, estamos encantados. Y todo lo que ven aquí, que parece que estamos en Puerto Rico, o Santo Domingo, Jamaica, que ven la madera y todo esto bellísimo, estamos en medio de Untown, Miami. No estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir.